Cerca de 200 personas acudieron a la procesión del Señor Jesucristo en horas de la mañana de este Domingo de Ramos. De esa manera inicia la Semana Santa, que es la entrada de Jesucristo a Jerusalén, indicó el Padre Martínez Calderón, párroco de la comunidad. Oficialmente la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por eso hemos hecho una gran camineta, a pesar del sol y del calor, de la humedad, pues hemos hecho ese trayecto que es bastante largo. Con este Domingo de Ramos empezamos ya la Semana Fuerte de la Iglesia Católica. Luego de la procesión tuvo como concentración el Coliseo de esta localidad, donde se instaló la misa. Y es que esta es una fecha importante para reconciliarse con el Señor y permanecer unidos en familia, comentaron varios creyentes católicos. Este Domingo de Ramos nos recuerda la unión que debe haber entre todos los seres humanos. Nos recuerda también que nos debemos arrepentir de todos los pecados, porque Cristo murió por nosotros para salvarnos. Habla que sea todo el tiempo para que queremos y veamos que si hay personal que le agrade y que estemos católicos. Todo me parece muy bonita la tradición, porque todos venimos a recordar al principio de la Semana Santa. Recordando los tiempos que nuestro Señor Jesucristo fue nuestro Salvador. Es la oportunidad de reconciliarse con Dios. Los cristianos católicos comenzamos la Semana Mayor, la Semana Más Grande, la Semana que nos trae la salvación, Jesucristo. Finalmente llevar ramos, alzarlos y estremecerlos en esta ocasión es una señal de aviso que el Mesías Salvador del Hijo de Dios ha vuelto a su pueblo, comentó el párroco de esta comunidad Martín Calderón. Cuenta un antiguo canto judío, dice, los niños hebreos llevando ramos de olivos salieron en el encuentro del Señor, moviendo, gritando, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, y ahí sacudían las ramas para hacer ruido, que esas ramas recuerdan ese anuncio de que el Mesías Salvador, el Hijo de Dios, ha vuelto a su ciudad, ha vuelto a su tierra y está listo para salvarnos. En las golondrinas, Líder Pata, su noticiero.